El hombre que resiste la corrección Endurece su corazón sin dirección Cada advertencia la deja pasar Hasta que el dolor lo hace despertar La terquedad no trae salvación Solo lleva al quebranto sin solución Corazón de piedra no quiere escuchar La verdad lo llama pero sigue igual Un día vendrá el quebranto y el dolor Y no habrá medicina para su error El consejo se da para proteger Pero el lecio no lo quiere ver Endurece su cuello, se cierra la razón Hasta que cae en su propia destrucción La terquedad no trae salvación Solo lleva al quebranto sin solución Corazón de piedra no quiere escuchar La verdad lo llama pero sigue igual Un día vendrá el quebranto y el dolor Y no habrá medicina para su error Y no habrá medicina para su error El consejo se da para proteger Pero el lecio no lo quiere ver Pero el lecio no lo quiere ver Endurece su cuello, se cierra la razón Hasta que cae en su propia destrucción La terquedad no trae salvación Solo lleva al quebranto sin solución Corazón de piedra no quiere escuchar La verdad lo llama pero sigue igual Un día vendrá el quebranto y el dolor Y no habrá medicina para su error Y no habrá medicina para su error El orgullo se da para proteger El orgullo levanta murallas Pero solo el humilde escucha y calla Si no cambias caerás sin remedio Solo el sabio evita el gran estuendo Corazón de piedra no quiere escuchar La verdad lo llama pero sigue igual Un día vendrá el quebranto y el dolor Y no habrá medicina para su error Aquí no hay플 Toda la creña para su error